Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Y, como no, hablando de Nueva Humanidad, pues hablamos de personas muy especiales que nos provocan sentimientos y emociones especiales. Encontrar nuestro camino, por ejemplo, o ser felices, algo tan importante y que parece tan complicado como ser felices. Lo podemos encontrar en la lectura, lo podemos encontrar a través de las palabras de un autor. Y, como no, a través de libros tan importantes como los que escribe Raymond Samso, economista y escritor. Raymond Samso ha destacado siempre con sus libros, sobre todo por el contenido de crecimiento espiritual, personal y desarrollo personal. Bienvenido, Raymond. Gracias, Lourdes. Tenemos un montón de libros en la biblioteca firmados por ti. Pero hoy nos vamos a centrar más en sabiduría espiritual, que es este libro, con estos emoticones. Es como muy moderna la portada. La sabiduría espiritual es atractiva para la gente joven que ahora se comunica de esta manera. Y la sabiduría espiritual lleva un subtítulo, la felicidad como elección, o la felicidad una elección. ¿Es así de fácil, Raymond? Bueno, yo no digo que sea fácil, pero digo que es así. Que son cosas diferentes. Es así, pero no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo sería feliz. Y la prueba es que la mayoría de la gente no es feliz. Pero, obviamente, la felicidad es una elección interna que no tiene que ver con las circunstancias externas. Y a partir de esa elección interna, uno empieza a cambiar sus decisiones externas para reflejar ese estado. O sea, la felicidad es de dentro a fuera, no de afuera a dentro. Por tanto, podríamos decir, dos personas con las mismas circunstancias y que les esté ocurriendo las mismas cosas, ¿una puede ser feliz y la otra no? ¿Es la manera de ver las cosas? Sí, qué buena pregunta, Lourdes. Es así, realmente. Dos personas están, por ejemplo, tomando el mismo plato. Vamos a poner un plato bien sencillo de hacer, que es un arroz hervido, que es lo más sencillo y humilde que hay en la cocina. Bueno, uno lo puede encontrar aburrido y la otra persona lo puede encontrar un manjar. Todo depende del agradecimiento, de la actitud, también del hambre que tenga cada persona. Con lo cual, fíjate, nos pasan cosas muy parecidas a todos los humanos. Todos tenemos algún desengaño, algún problema, alguna preocupación, algún dolor de barriga. Nos pasa eso a todos, lo mismo. Y, sin embargo, reaccionamos de diferente manera. Así que algo tiene que ver esa actitud interior. Esa actitud interior no viene de la mente, viene de las emociones. ¿De dónde sale? ¿Y cómo la podemos entender y cambiar? Está bien, pasar a la parte práctica. Bueno, obviamente están relacionadas, vienen tanto de la mente como de las emociones. De hecho, la emoción es el pensamiento que se ha convertido en química, que se ha cosificado en el cuerpo, el pensamiento cosificado y se convierte en emoción. Eso ya casi no hay quien lo pare, la emoción. El pensamiento sí, el pensamiento es más fácil de controlar, es más fácil de detener, es más fácil de cambiar. Sin embargo, cuando el pensamiento ya da un paso más allá y se convierte en química, en emoción, es más difícil de controlar, es más difícil de parar. Entonces, quizá ya es inevitable. Así que debemos controlar nuestra mente para poder controlar nuestras emociones. Este libro, Sabiduría espiritual, ¿en qué momento surgió? ¿En qué momento planetario estábamos para que tú pensaras ahora tengo que hablar de esto? Bueno, tenía que ver más conmigo que con el resto del mundo. Yo pensé que un libro explicado desde la sencillez podría llegar más que uno desde la profundidad. En mis anteriores libros de desarrollo personal, como por ejemplo El coach iluminado o El código de la manifestación, son libros que son muy profundos y que quizá no todo el mundo en una primera lectura va a entender o aceptar. Así que pensé en, vamos, vamos a empezar por algo más sencillo, por algo explicado de una forma más entendedora. Y esa fue la decisión. Vamos a hacer un libro para aquellas personas que no saben nada de desarrollo personal, pero que sí quieren avanzar. Y yo creo que todo el mundo merece un libro a la altura de sus necesidades. Esto es fantástico, porque además en estos momentos en que la gente busca mucho, investiga, tiene una necesidad espiritual de cambio, hay quien puede pensar, qué vergüenza decir que yo no entiendo nada y tengo que hacer ver que sí, que sé de qué va esto, pero ¿por dónde empiezo? ¿Podría empezar por esta sabiduría espiritual? Sí, empezar por textos que la van a hacer sentir a esa persona cómoda, que no la van a hacer sentir como una estúpida, como decías, y que va a avanzar. Entonces yo creo que hay que escribir para ellos, no para nosotros. Los escritores tenemos que pensar en quién nos lee, en lo que necesita y en qué le va a ayudar más. Entonces hacer un libro como muy profundo y muy trabajado puede estar muy bien, pero no para todo el mundo. Así que se me ocurrió escribir un libro que sería como el aperitivo al primer plato y cada uno ya sabe que si está en el postre, en el primero, en el segundo, en el aperitivo. Yo creo que tiene que haber libros para todos. Aquí tenemos 35 consejos de sabiduría espiritual para superar tus conflictos. Sí, para la paz. ¿Cómo lo has resumido? ¿Cómo has resumido estos 35 conceptos? Bueno, porque podrían haber sido 40 o 50, pero me cabían 35, voy a ser sincero. O sea, el 35 no es porque tengan que ser esos. Podrían ser menos, podrían ser más. Pero al final, la gente tiene el tiempo que tiene y tampoco puede asimilar más ni leer más. Así que seleccioné 35 puntos. Pero básicamente la idea es conseguir la paz interior, la calma. La calma es una palabra bonita. Recuperar la calma en la vida. Y eso es un trabajo que depende, como decíamos antes, más de nosotros que de lo que hagan los demás o de lo que pase ahí afuera. Y dominar el ego sería quizá uno de los puntos principales en el libro. Saber diferenciar entre el yo real y el yo inventado, que es el ego. Porque cuando el ego toma el control, la paz se va por la ventana. Qué curioso. Se habla mucho del ego. Mucho, mucho, mucho. Esto es ego. Estás desde el punto del ego. Pero la gente en sí misma le es difícil darse cuenta cuando está en el ego y cómo salir de él. Aquí hay consejos, hay pautas para poder encontrar este punto. Sí, porque se explica lo que es el ego de una forma muy sencilla. Y básicamente no es un proceso de definición, de definir qué es, sino de desdefinir, de decir lo que no es. Entonces, la gente entiende muy bien qué es el ego cuando le dices qué no es. Por ejemplo, pues una persona no es su nombre, ni su edad, ni su sexo, ni su profesión, ni su nacionalidad, ni sus creencias políticas, ni sus creencias religiosas, ni su historia, ni su biografía, ni sus antepasados, ni sus errores, ni sus aciertos. Entonces, tú dirás, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no soy nada? Perfecto. Eso es lo que eres. Nada de lo mundano. Pero todo lo que tenga que ver con el cosmos y con el espíritu. Así que no somos nada de lo que está ocurriendo aquí, en este lugar. Fantástico. Las personas también, a través de su manera de ser, de ver sus conflictos o de vivir su vida, te pueden transmitir o no paz. Sí, se nota enseguida. Se nota al momento. Al momento. Tú me transmites paz, Raimundo. Sí, gracias. Creo que le transmites paz a todo el mundo. Y calma, porque tener calma hoy en día es difícil, pero es tan importante. Sí. Es que la calma es una palabra muy bonita. Yo creo que la gente la tendría que tener más presente. ¿Esto me da calma? ¿Esto me aporta más calma o me aporta más conflicto? ¿Y preocupaciones y agitación y todo eso? Y al final lo que queremos todos es paz, es calma, es estar bien, es querer y ser queridos. Es eso. La felicidad es eso. Todo el mundo quiere eso. Luego lo vestimos. Pues para mí la felicidad sería dar la vuelta al mundo o no tener problemas de dinero. Bueno, sí, todo eso está bien, pero en el fondo no quieres ni dar la vuelta al mundo ni resolver los problemas de dinero. Lo que quieres es paz, tranquilidad, calma, cero preocupaciones. Eso es lo que la gente quiere. Y transmitir paz es importante, pero claro, no puedes dar lo que no tienes. Para transmitir paz, tú tienes que estar en paz. Y eso se lo digo a los papás y mamás que nos ven, que es importante que transmitan esa paz en casa. Que no lleguen y pensen, bueno, aquí no me ve nadie y aquí puedo gritar y aquí mando yo. No, hay niños. Hay niños y ellos aprenden. Aprenden por tu ejemplo, no por lo que dices. Entonces, llevar paz a casa es más importante que llevar dinero a casa, que lo es. Pero llevar paz porque... Yo he hablado con profesores y me dicen los profesores, es que cuando conozco a los papás entiendo a un niño. Es que es verdad. Es un espejo de lo que está pasando en casa. Entonces, el primer deber que podría poner el libro es, vamos a llevar calma y paz allí a donde vayamos. Si vamos al trabajo, vamos a llevar paz al trabajo. Si vamos a casa, también. Y seremos personas bienvenidas. Porque lo que la gente quiere es rodearse de gente que le dé calma y paz. Y lo que no quieren es todo lo contrario. Es cierto. Ahora que hablabas de los padres y de esta educación y de transmitir, tenemos mucho el problema de las creencias limitantes de lo que nos han enseñado desde pequeños, de lo que hemos absorbido como esponjas, porque el niño absorbe lo que hay a su alrededor, y que de mayores nos han dejado como esas barreras que incluso no vemos y nos las queremos sacar de encima y no sabemos cómo. Sí. Sobre la humanidad creo que pesa como una cárcel de cristal. Es invisible, es un techo invisible, es un techo falso, porque al ser de cristal se puede romper y trascender. Pero sí que es verdad que hay cierto, y no es el tema del día, pero hay cierto interés en ciertos poderes en quitarnos el poder que tenemos, que es inmenso. Así que no les vamos a poner la tarea fácil y vamos a recuperar ese poder que nos han quitado desde la niñez, nos han adoctrinado desde pequeños con una educación llena de errores y de malintenciones también para eso, para quitar el poder. Pero sin rencor vamos a recuperarlo. Yo creo que ahora es el momento, la información está, hay programas como este, fantásticos, hay libros, hay autores. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos la molestia de investigar y descubrirnos, ver cuál es nuestro auténtico tamaño. Nos daremos cuenta de que todo eso que nos contaron eran patrañas. Es verdad, no somos seres limitados, todo lo contrario, somos seres de un infinito potencial. De hecho, somos seres divinos, está en nuestro ADN eso. Así que no vamos a creer a nadie que fomente esa pequeñez ni vamos a descartar todas esas enseñanzas falsas que nos quieren hacer parecer pequeños cuando no lo somos. Yo siempre digo que el proceso del adulto es desaprender todo lo que no le ha funcionado, que es casi todo, todo lo que no le ha hecho libre, feliz, potente, fuerte, sabio. Entonces, vamos a dedicar esta parte de la vida, la que nos quede, sea poco o mucho, la segunda parte de la vida, a desaprender todo lo que no funciona y a aprender lo que sí nos va a funcionar. Estamos ya en un punto en que se están enseñando cosas que nosotros ya deberíamos haber desaprendido. Es decir, ¿se está cambiando la educación o todavía hay esa parte limitante para que estemos o para que sigan sometidos de alguna manera a las órdenes? Lourdes, este es un tema que saca chispas. Yo te diría que todo lo contrario, estamos en un momento en que cada vez más y de una forma más exagerada e insultante se está adoctrinando a nuestros niños. Nunca en la vida había habido una presión tan fuerte, tan descarada y tan inaceptable como la que estamos soportando ahora mismo los seres humanos. En medios de comunicación para los adultos y en las escuelas y en otras entidades privadas se está ejerciendo un control, un adoctrinamiento y una destrucción de los valores, de la moral, de las cosas que sabemos que son ciertas y que nos ayudan como nunca antes en la historia. Así que si en algún momento de la historia hay que salir ahí delante y decir basta, es ahora. Y aunque lo veamos, lo percibimos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues por reclamar nuestra dignidad, por decir no, no a lo inaceptable. Se acabó, hasta aquí hemos llegado, ya no iremos más allá. Este es el punto y final, este es un punto de inflexión. No a lo inaceptable y nos pondremos de pie y diremos no. Y pagaremos el precio que tengamos que pagar porque seremos valientes. Y si hacemos esto, la humanidad tiene una oportunidad. Si no hacemos esto, la humanidad se habrá ganado la extinción. Y empezamos desde pequeñas cosas y desde casa, ¿no? Sí. Porque a veces pensamos, no, es que lo hemos de hacer masivamente y de cara al exterior. No. El cambio está en nosotros. Sí, está en el día a día. Está en cuando vamos a hacer la compra al supermercado o vamos a trabajar. Tenemos que ser coherentes con aquello que creemos y con aquello que somos. Y cuando encontremos la intolerancia, el abuso y el uso de la fuerza, vamos a decir que no. Pero vamos a decir que no de una forma decidida. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Son menos que nosotros. Y son más cobardes. Así que tendrán que retroceder. Es una lucha en la que estamos todos. Todos. Estamos todos. Toda la humanidad. Alguien que lo ve más y alguien que lo ve menos, pero que el camino está empezando ya a surgir. Con muchas dificultades. Porque además siempre pasa que cuando hay mucho que va para el bien, el mal empieza a tapar más. Bueno, son dos fuerzas que se contrapesan. Pero fíjate que cuanta más presión ejercen las élites controladoras, los dueños del mundo, vamos, los dueños de este planeta cárcel, cuanta más presión y más abuso ejercen, peor para ellos, porque más gente despierta, más gente se revela y más gente se da cuenta de este juego sucio que han mantenido durante siglos. Con lo cual, es contraproducente para ellos apretarnos tanto. ¿Por qué? Porque vamos a levantarnos y vamos a decir, hasta aquí hemos llegado. Con más fuerza. Claro. Y es importante tener esa pequeña burbujita, aunque sea nuestro hogar, nuestra habitación, nuestra casita, y ahí tener nuestro espacio de calma, de tranquilidad y elegir, como tú nos dices, la felicidad, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Hemos de practicar meditación, yoga? ¿Qué hemos de hacer? Bueno, yo sugiero practicar el juego de la vida, en el cual ya estamos todos. El juego de la vida es relacionarnos, pues a veces ganas, a veces pierdes, pues ahora descanso, ahora trabajo, ahora estoy un poquito enfermo, ahora no. El juego de la vida. Al final no hay un mundo teórico y uno práctico, solo hay este, es un juego práctico de la vida y es ahí donde tenemos que aplicar las cosas que aprendemos en libros o donde sea, donde, pues en casa, en la relación con mi hijo, con mi pareja, con mis amigos, con mi jefe y compañeros de trabajo, ahí es donde tenemos que practicar. No vale practicar el día, pues no sé, el domingo, que soy una persona muy espiritual y muy bondadosa, pero luego ya el lunes ya no. Claro. Hay que practicar el lunes, que es cuando hay problemas, ¿no? No sirve de nada hacer una semana de retiro, si luego salimos de la rueda y nos metemos en la otra, ¿no? Exacto. Eso nos sirve, es mejor un poquito cada día. Un poquito cada día y en cosas muy cotidianas, sencillas, en fin, en nuestra vida, ¿dónde va a ser? ¿Dónde vamos a practicar si no? Pues en nuestra vida, ¿no? En la que tengamos. Uno de los consejos que encontramos es entrar en el estado interior de gracia. Sí. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, ese es un proceso, no pasa de hoy para mañana, pero cuando tú más en paz estás, más te relajas. Cuando más te relajas, empiezan a pasar otras cosas. Cuando pasan otras cosas, pues te retroalimentan, más te convences de que vas por buen camino y entonces quieres más y dar un pasito más y aprender un poco más y cambiarte un poco más. Entonces entras en un bucle virtuoso y sales del bucle del, bueno, pues del vicioso, ¿no? Daríamos un bucle vicioso y uno virtuoso, ¿no? De lamentarse y todo esto, ¿no? Sí, de mal a peor y vas de bien a mejor. Entonces en ese bien a mejor entras en un estado de gracia y dices, oye, chico, se te ve muy bien y dices, por supuesto, ¿por qué no? O sea, te parece lo normal, ¿no? ¿Y cómo te van las cosas? Mejor que nunca. Ya, pero tendrás algún problema. Ah, claro, por supuesto, lo resuelvo y los que no resuelvo, pues ahí se quedan, ¿no? Entonces, claro, entras en un estado de gracia que significa que no es que estés levitando ni en el nirvana ni que no tengas ningún problema, sino que sientes el poder de la luz a tu lado y obviamente, pues, estás trabajando con cosas muy mundanas, a veces, pues, que no te gustan, hay gente que muere, es triste, hay separaciones, hay peleas, todas esas cosas siguen pasando, claro que sí, pero tú ya lo llevas desde otra posición y eso para mí es estar en estado de gracia, es un estado de un círculo, pues, virtuoso en el que has entrado tú, pero por propia lección y por actitud. Consejos como solucionar el sufrimiento emocional. Uno mismo puede solucionar ese sufrimiento, necesita la ayuda de alguien. Bueno, si necesitamos la ayuda de alguien, la pedimos, esto es lo primero, no todos somos capaces de ser autosuficientes en esto, si necesitas ayuda, la pides y sobre todo la gente que esté pasando por un mal momento, que no lo pase a solas, que es lo peor que puede hacer, pues, siempre hay un confidente, un amigo, alguien que le va a escuchar, simplemente con eso y ayuda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el sufrimiento tiene una cosa muy curiosa y es que el único que puede librarse del sufrimiento es quien lo ha creado. Pues, claro, tenemos que empezar a pensar que el sufrimiento no nos cayó de un tercer piso o vino a nuestra vida de forma casual. Pasaron cosas, obviamente, pero nosotros las elegimos vivir desde el sufrimiento y a quien se entrega o quien desarrolla el sufrimiento es la única persona, la única que puede deshacerlo. O sea, solo puede deshacerlo quien lo hace. Así que tenemos que aprender a deshacer el sufrimiento, igual que hemos aprendido y somos expertos en crear sufrimiento, en enfadarnos y en tener rencor y no perdonar. Es que también es como una creencia o también puede estar hasta mal visto no sufrir por algo que ha pasado, ¿verdad? Bueno, esto es parte del adoctrinamiento. El adoctrinamiento que viene de las élites controladoras, los dueños del mundo, te quieren hacer sentir culpable. Claro. Y te quieren explicar que este es un mundo de sufrimiento para que cuando seas un esclavo a su servicio, no te quejes, porque has venido a un valle de lágrimas, este es un mundo de sufrimiento, esto es lo normal, etc. Bueno, de normal nada, no tiene absolutamente nada. Sufrir es una anormalidad y deberíamos entrar en la normalidad de ser felices, que es más normal o más lógico ser feliz que ser desgraciado. Entonces, ahí es donde entra nuestra disciplina interior de deshacer todo sufrimiento que hemos fabricado. Y utilizo la palabra fabricar exprofesamente porque ha sido elaborado poco a poco por nosotros, ayudado, obviamente, por personas que también sufrían y por élites que están muy interesadas en que suframos. Entonces, hemos aprendido y somos expertos en sufrir. Y ahora nos toca lo contrario. Hemos de aprender y ser expertos en dejar de sufrir y ser felices. ¿Y tú crees que esta etapa la vamos a superar? Hay gente que está en ese círculo vicioso de sufrir, de pensar que no está bien visto lo que está pasando en el mundo y yo ahora estoy aquí de fiesta, que tampoco es estar en fiesta, pero es estar feliz o en este punto de calma. Parece que hay quien piensa que es que pasas de todo si no estás sufriendo con lo que pasa en el mundo, o lo que puede pasar en tu alrededor. Bueno, si ayudara yo sería... A ver, si llorando yo ayudara, pues ahora mismo pegaba un berrinche aquí mismo. Pero sufriendo no ayudo nada, al contrario. Estoy creando más pegote emocional en el éter, en el inconsciente colectivo, y estoy afectando a personas que ni siquiera están aquí, con mi tristeza, ¿no? Con lo cual no ayudo, no ayudo nada. Así que vamos a quitarnos esa creencia limitante y ayudamos más estando bien. Yo siempre a la gente le digo, oye, tienes que estar bien, ser feliz y ser rico. ¿Por qué? Porque pobre y desgraciado no ayudas a nadie, al contrario. Efectivamente. Te tendremos que ayudar todos a ti, ¿no? Para consolarte como mínimo. Entonces no ayudamos a nadie. Así que vamos a cambiar de estrategia y desde la pena no podemos tirar. Para tirar a alguien tienes que tirar desde arriba. Desde abajo no puedes tirar, ¿no? Entonces tienes que tirar de arriba para subirle a él. Y para eso tienes que estar bien tú, ¿no? Así que vamos a estar bien. Fíjate, de una forma altruista. Vamos a estar bien altruistamente. Es decir, voy a ser feliz no por mí. Voy a ser feliz para el resto de la humanidad. Voy a ser feliz porque yo sé que les ayudo. Porque soy un ejemplo de que se puede ser feliz. Y entonces ellos aprenderán y se contagiarán de mi felicidad. Es que de hecho es así. Porque es mucho más agradable encontrarte con una persona que te transmite positividad, alegría o calma que con una persona que sabes que cuando te la vas a encontrar te va a contar desgracias, enfermedades de la familia o cualquier cosa que le ha pasado y siempre le pasan cosas malas, ¿no? Claro, y le seguirán pasando. Porque no cambia el chip. Porque no cambia el chip. Entonces yo te lo decía, hay que salir del círculo vicioso y entrar en el virtuoso. Y eso toma un proceso de cambio personal, no de cambio en las circunstancias, ¿no? Así que ese es el trabajo que yo propongo en esta sabiduría. En esta y en todos. Y al final... Sí, porque todos tus libros tienen mensajes. Claro, y todos los libros lo que buscan es la transformación del tú, no de tu mundo. El mundo no tiene que cambiar. Lo que tenemos que cambiar son los que estamos en él. Pero el mundo o la vida ya es perfecta como él, ¿no? Con todo lo que tiene. Con la muerte, con los cambios y con las separaciones. Pues ya es así, ¿no? Pero nuestro rechazo, nuestra no aceptación, eso es lo que tiene que cambiar. No te vayas sin ayudarnos o decirnos cómo activamos los siete poderes espirituales. ¿Cuáles son estos siete poderes? Bueno, quiero dejar algo para la lectura, para las personas que lo lean. Pero el primer poder es despertar. Vamos a empezar por ahí, vamos a... Si no eres consciente que estás en medio de un sueño, la pesadilla te va a parecer real. No solamente te parecerá real, sino que te parecerá lo normal. Y en el momento en el que despiertas, eres una persona más útil al mundo y te das cuenta de que todo ese sufrimiento fue alimentado y nutrido, entre otras personas, por ti. Seguramente por más, pero por ti también, ¿no? Así que despertar es la misión número uno, el propósito número uno. Hay gente que pregunta, ¿para qué estoy en el mundo? Para despertar. ¿De qué? Del sueño en el que vives. Porque hay gente que tampoco entiende este concepto de despertar y tampoco entiende que ahora se hable tanto de gente que está despierta y que no está despierta. Es como esta locura nueva que es... Sí, bueno, no es nueva. El problema es que es muy antigua. Y por desgracia, fíjate, estamos ya en el siglo XXI de la era cristiana como mínimo, aunque la humanidad lleva millones, no me he equivocado, millones de años en el planeta, no me equivoco, llevan millones. Y parece mentira que a estas alturas todavía estemos aún en parvulario, ya tendríamos que estar en máster o en doctorado. Estamos todavía en parvulario descifrando o intentando entender qué es eso del despertar. El despertar es darte cuenta de quién eres tú y de cuál es la realidad en el cosmos, de tu papel dentro de este escenario tan grande. Mientras tú te limites a un ego, que es lo que decíamos antes, a un ego metido dentro de una vida, no vas a despertar. Porque eso precisamente es el sueño. Creer que estás desarrollando una vida que empieza, que acaba y que muy pocas cosas tienen sentido, si es que alguna lo tiene, y que es una carrera de obstáculos donde el sufrimiento es la norma. Y la lucha, ese es el sueño. Hasta que no entiendas todo eso, al final tienes que empezar a contactar con algo más profundo, más espiritual, más divino. Y a partir de ahí empiezas a entender muchas cosas, incluida, por ejemplo, la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es lo que nos han contado. Ni empieza cuando nos dijeron que empezaba, ni proviene donde dijeron que nos proviene, ni está controlada o dejada de controlar porque nos dicen que no nos controla o no nos controla. Entonces, cuando entiendes eso, empiezas a despertar. Y cosas como las que ocurren últimamente, que ocurren muchas, siempre han ocurrido cosas, pero ahora más, o más rápidas, o más intensas. Entonces, el que no despierte ahora, yo creo que ya aquí, en el planeta Tierra, ya no lo hará. Entonces, a esta persona le darán la tarjeta de embarque para que lo haga en otro planeta. Aquí ya no, aquí ya tuvo toda la sopa, ya le han dado... Y no hay manera. No hay manera, le han dado... O sea, te lo hemos puesto en bandeja. En bandeja. O sea, en los últimos dos años, en bandeja. Chicos, si no despiertas ahora, tienes que... Pasaporte. Pasaporte. Tienes que volver, fíjate, a la casilla de salida, pierdes 20 turnos y tienes que empezar en otro planeta. En este ya no, se acabó acá. Raimond, se nos ha acabado el tiempo y parecía el aperitivo de una conversación intensa que espero que retomemos pronto aquí en nuestro canal. Muchísimas gracias por haber traído esta sabiduría espiritual, por muchas más cosas que nos quedan en el tintero, pero que las hablaremos. Y gracias también a todos ustedes por habernos seguido en el canal. Nuevo Monidad TV. Gracias, Raimond. Gracias a ti. Gracias.